Música Vamos por el Independence Parkway y vamos rumbo al primer ferry de Texas Vamos llegando y vamos a esperar nuestro turno Música Música Este ferry cruza el canal de Houston al norte con la antigua carretera 134 y con la port al sur El cruce tiene una distancia de 1080 pies que son 330 metros Y es el servicio de ferry más antiguo dentro del estado de Texas Y el cruce se hace en unos 3 minutos Música Transporta automóviles Bicicletas y peatones de forma gratuita Música 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 El condado Harris había operado el ferry desde 1888 hasta el 2020 Música Los ferry salen todos los días cada 5 a 10 minutos Comenzando a las 4 y media de la mañana hasta las 8.15 pm Música 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 Los ferry's tienen una capacidad de 12 vehículos y tienen un promedio de aproximadamente entre 1500 y 2000 vehículos por día. Música El servicio tiene en su flota dos barcos, construidos en 1964 y un tercer ferry con una capacidad de 9 vehículos que data de 1937 y está disponible en caso de ser necesario. Música El uso de este ferry se remonta al año 1822 cuando fue construido por Lins Ferry. El ferry fue utilizado por las tropas de la República de Texas que lucharon contra las fuerzas mexicanas en la batalla de San Jacinto en abril de 1836, hasta 5000 tejanos huyeron hacia el este para escapar del avance del ejército del general mexicano Antonio López de Santa Ana, utilizando el ferry. Música En los días siguientes, Sam Houston derrotó a Santa Ana en San Jacinto, lo que resultó en la independencia de Texas. Música 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 En 1837, el Tribunal de Comisionados del Condado de Harris estableció una tarifa y la eliminó en 1890 y el servicio del ferry ha sido gratuito desde entonces. Música En 1949, el servicio del ferry pasó a llamarse Lynchburg Ferry, al ser el primer cruce vehicular del canal de navegación de Houston. Vamos a contar algunos accidentes e incidentes del ferry. El 26 de febrero de 1995, una barcaza chocó contra el rellano y resultó en el cierre del servicio por más de 11 semanas. El 19 de septiembre del 2004, una mujer se ahogó después de que el vehículo en el que viajaba fuera sacado del ferry hacia el canal. Música El 14 de mayo del 2008, un hombre pareció conducir deliberadamente su camioneta hacia el canal de navegación de Houston, dijeron las autoridades, negándose a recibir ayuda, y testigos horrorizados que esperaban para abordar el ferry, y los testigos dicen que cerró las puertas y se negó a recibir ayuda antes de hundirse. El 12 de septiembre del 2008, el huracán Ike causó daños por aproximadamente de 300 mil dólares al ferry, y el ferry estuvo cerrado por 52 días por reparaciones y reabierto el 3 de noviembre del 2008. Música 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 Música